Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. En ocasión al Día Internacional de la Mujer, colectivos de derechos humanos le exigen al régimen de Daniel Ortega parar con la violencia contra la mujer por los 16 femicidios que ya se registran en lo que va del 2023. Poco que celebrar en el Día Internacional de la Mujer tienen los nicaragüenses debido a las 16 mujeres víctimas de femicidio reportadas en lo que va del año. Según la denuncia de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, del total de mujeres asesinadas, 8 murieron en Nicaragua y 8 en el extranjero. Esta avalancha de violencia en contra de las mujeres hizo que el colectivo pidiera a Ortega presentar suma atención a los casos, darle seguimiento en las comisarías y especializar al personal que atiende a las mujeres violentadas a fin de cumplir con la Ley 779. Mientras tanto, el Instituto Global de Mujeres informó que entregará el Premio de Defensoras de la Justicia a las 33 excarceladas políticas del régimen que fueron desterradas a Estados Unidos. A esto se le suma las palabras del Papa Francisco, quien dijo, no se puede lograr un mundo mejor si no es con la participación de las mujeres. Mujeres nicaragüenses celebran su día desterradas pero no vencidas. Una Nicaragua libre de dictadura donde podamos abrazar a nuestras familias. Hoy, 8 de marzo, que vivan las mujeres del mundo, en especial que vivan las mujeres de Nicaragua, expresó su y en Barahona presidente de la Unión Democrática Renovadora en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Barahona es parte de los 222 expatriados a Estados Unidos, a los que el régimen despojó también de la nacionalidad a inicios de febrero. Es importante mencionar que las mujeres en Nicaragua podían manifestarse con libertad antes de abril de 2018, fecha en la cual el régimen negó el derecho de protestas en las calles y amenazar con cárcel o destierro a quienes se atrevieran a incumplir la orden. CNU intenta apaciguar pánico estudiantil de universidades canceladas por el régimen. Después de que el Ministerio de Gobernación anunciara ayer la cancelación de la personalidad jurídica de las universidades Juan Pablo II y UCAN, los estudiantes entraron en pánico y les invadió la duda de si podrían terminar o no sus carreras. Sin embargo, en un comunicado, el CNU aseguró que garantizará la continuidad académica de los estudiantes de las distintas universidades mediante su inclusión en los programas académicos de universidades miembros del CNU, sin perjuicio de que decidan estudiar en otras universidades. Para ello, el Consejo espera que las universidades canceladas entreguen la información de estudiantes, docentes, carrera, planes de estudios y registro académico, según explica el documento firmado por Jaime López, secretario técnico del CNU. Defensora de Derechos Humanos de Nicaragua denuncia migración forzada e impunidad ante la ONU. El informe presentado por el grupo de expertos evidencia las graves violaciones de derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad, que hasta la fecha se mantienen en la impunidad, forzando el desplazamiento de más de medio millón de nicaragüenses, denunció Wendy Flores, defensora de derechos humanos ante la ONU. Flores espera, además, que el grupo de expertos puedan seguir documentando las violaciones a los derechos humanos que debilitan la democracia en Nicaragua y de esa forma garantizar la justicia para los afectados por el régimen de Ortega. Voces expulsadas por el régimen de Daniel Ortega se harán oír en el Congreso de los Estados Unidos. Otro grupo de exreos políticos hablará en un subcomité de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, en la audiencia a celebrarse el 22 de marzo, a fin de enfatizar sobre la liberación de los más de 35 presos que todavía están en Nicaragua, incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez. De acuerdo con Félix Maradiaga, han sostenido reuniones con congresistas estadounidenses y gobiernos europeos con el objetivo de impulsar una solicitud que facilite los trámites de asilo político para que nos permitan viajar y explicar lo que pasa en Nicaragua, afirmó Maradiaga. 18 días antes de morir, doña Heidi Mesa, madre de Max Jerez, le escribió una carta. El joven la hizo pública en sus redes sociales. Conmovedora es la carta escrita a mano por la madre del exreo político Max Jerez. Aquellas letras en el papel están cargadas de emoción, optimismo y ternura, pese a que Heidi Mesa se hallaba hospitalizada y tenía tres meses de no ver a su hijo debido a que el régimen le negó visitarlo después de su secuestro y traslado al chipote. Sin embargo, fue 18 días antes de su muerte que ella le dedicó ese sentido mensaje al estar delicada de salud, pero con la convicción de que se levantaría de la cama para poder abrazar nuevamente a su amado Max. Max, te amo, te extraño, te quiero con todo mi corazón. Eres mi tesoro, te pido que tengas mucha fuerza, fortaleza y fe en Dios. Te quiero mucho, te extraño, Heidi Mesa. Fueron las palabras con las que la señora concluyó la misiva, sin sospechar que la muerte y la testarudez de la dictadura le arrancaría del corazón esa esperanza de volverse a ver. Y para más contenido, unite a nuestras plataformas, streaming, web y redes sociales. Suscríbete a nuestro YouTube, arroba Radio Darío Ni. Estamos en Instagram, en Radio Darío, guión bajo Ni. Interactúa con nosotros en Twitter, en arroba Radio Darío Ni. Se parte de nuestra comunidad en Facebook, en Radio Darío. Y para más información, las 24 horas del día, visita Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.